Música Vanguard School Curso de Geometría Los ángulos según su medida En este video tutorial aprenderemos la diferencia entre los ángulos según sus lados y la diferencia con los ángulos según su medida los nombres que adquieren de acuerdo a la medida de los ángulos Los ángulos según su medida Ángulo nulo Un ángulo nulo es aquel que mide 0 grados es decir, ese que se produce cuando dos líneas coinciden sin producir una distancia entre la cual calcular un ángulo o espacio entre sí Cabe mencionar que debemos de recordar que la medida de un ángulo lo que realmente realiza es la medida de la abertura que se genera al separar estas dos rectas En la gráfica observamos la representación de un ángulo nulo Ambas líneas que forman el ángulo coinciden con la misma línea Ángulo de una vuelta Es aquel que da una vuelta completa hasta volver al punto de partida y en el recorrido va dibujando una circunferencia En la gráfica observamos que la recta ha girado 360 grados y ha retornado a su punto de partida Esto sería la representación gráfica del ángulo de una vuelta Cabe mencionar que en geometría trabajaremos con el ángulo máximo de 360 grados y solamente ángulos positivos Ángulo llano o de media vuelta Un ángulo se forma por dos semirrectas que comparten un mismo vértice como origen La representación gráfica muestra dos semirrectas que tienen como origen común el punto O A estos ángulos se le denominan ángulos llanos o de media vuelta Ángulo recto o de un cuarto de vuelta Un cuarto de vuelta es un giro de 90 grados llamado también ángulo recto Aquí observamos una forma de mostrar los ángulos rectos La representación que une ambas rectas que es un pequeño recuadro es el indicador de que el ángulo tiene una magnitud de 90 grados Observa Siguen siendo ángulos rectos abiertos en otras direcciones Sin embargo observa la siguiente figura También representa un ángulo recto Entonces en conclusión Cada vez que observemos una figura como éstas y tengan ese recuadro en la unión del vértice significa que es un ángulo recto y por lo tanto la medida es de 90 grados Ángulo agudo Un ángulo agudo es un ángulo que mide más de 0 grados pero menos de 90 grados Por ejemplo los ángulos de 30 de 45 de 60 de 37 de 53 Por ejemplo aquí tenemos un ángulo alfa que no llega a los 90 grados que me representa la línea punteada Por lo tanto este ángulo alfa es menor que 90 grados y por consiguiente se llama ángulo agudo Aquí tenemos el ángulo teta que tampoco llega a los 90 grados Es menos de 90 grados pero mayor que 0 grados También nos está representando un ángulo agudo Ángulo obtuso Dos rectas que comparten un mismo vértice cuya abertura es mayor que 90 grados y menor que 180 grados es denominado ángulo obtuso Veamos la representación gráfica Como puedes observar el ángulo B doble ha pasado la línea punteada de los 90 grados pero no ha llegado a la línea punteada horizontal de 180 grados Por lo tanto es un ángulo obtuso puesto que su valor es mayor que 90 pero menor que 180 grados En esta otra representación gráfica vemos el ángulo beta aperturado hacia la derecha donde podemos observar claramente que ya superó la barrera de 90 grados pero que todavía no llega a 180 grados Entonces un ángulo será obtuso cuando la abertura del ángulo tenga una medida mayor que 90 pero menor que 180 grados Ejercicios de aplicación número 10 En este grupo de ejercicios vamos a plasmar todos nuestros conocimientos de este tema y de los temas anteriores adicionalmente de la capacidad que tenga el estudiante de poder recordar temas de grados anteriores Ejercicio número 1 Indicar verdadero o falso donde corresponda La medida La medida de un ángulo La medida de un ángulo llano es equivalente o equivale a la medida de dos ángulos rectos Un ángulo llano tiene la medida de 180 grados y dos ángulos rectos tendrían la suma de 90 menos 90 igual a 180 grados lo que le indica que esta proposición es verdadera Un ángulo obtuso es aquel mayor que 90 grados pero menor que 360 Aparentemente debería ser verdadero pero no te olvides si por alguna razón el ángulo es de 190 grados o de 200 grados ya no es obtuso Entonces para que sea un ángulo obtuso tiene que ser un ángulo que tenga la medida mayor que 90 grados pero menor que 180 grados Por lo tanto esta afirmación debe de ser falsa La medida del ángulo de una vuelta equivale a la medida de dos ángulos llanos Toda una vuelta es equivalentemente a 360 grados y cada ángulo llano mide 180 Por lo tanto esta proposición también debe de ser verdadera Vamos a relacionar en este ejercicio número 2 de forma conveniente Por ejemplo ¿Cuál de los cuatro ángulos que mostramos ahí sería un ángulo obtuso? Así es 127 grados ¿Quién representaría un ángulo llano? Bien 180 grados Ahora veamos algunas equivalencias 3600 segundos equivale a un minuto o equivale a un grado Recuerda que un grado es 60 minutos y 60 minutos por 60 sería 3600 segundos Por lo tanto la expresión C se relaciona con un grado Y por analogía podríamos decir que cada minuto equivale a 60 segundos De esta forma hemos relacionado algunos conceptos previos al conocimiento de este tema Vamos a completar de manera adecuada con los términos adecuados En este caso dice la unidad del sistema hexagesimal es el grado hexagesimal La medida de un ángulo cuantifica la entre sus lados ¿Qué es lo que cuantifica? Un ángulo cuantificar significa que va a medir ¿Qué cosa mide un ángulo? Mide una abertura Entonces la medida de un ángulo cuantifica o mide la abertura entre sus lados Para medir un ángulo existen muchísimas herramientas o muchos sistemas Pero el que usaremos en nuestro curso ¿Cuál es el que estamos usando? Vemos líneas arriba sexagesimal Entonces completamos Para medir un ángulo existen muchos sistemas Sistema sexagesimal sistema centesimal sistema radian y algunos otros sistemas En el curso en el desarrollo del curso nosotros vamos a utilizar el sistema sexagesimal Ejercicio 3 Indicar verdadero o falso donde corresponda Primera proposición La suma de las medidas de dos ángulos agudos es equivalente a la medida de un ángulo obtuso No necesariamente si un ángulo agudo mide 15 y otro ángulo agudo mide 20 la suma sería 35 y seguiría siendo ángulo agudo Entonces esta afirmación no es necesariamente correcta La suma de las medidas de dos ángulos obtusos siempre es mayor que la medida de un ángulo llano Vamos a suponer un ángulo obtuso Recuerda que el ángulo llano es 180 Vamos a suponer un ángulo obtuso de 91 grados y otro ángulo obtuso de 91 grados Sumado sería 182 grados Eso es mayor que un ángulo llano Por lo tanto esta afirmación sería verdadera Si tenemos 18 ángulos y cada uno de ellos con 20 grados de medida entonces la suma de sus medidas equivale a la media vuelta a la medida de una vuelta Una vuelta en geometría equivale a 360 grados y es cierto 20 grados por 18 particiones sería 360 grados Por lo tanto esta proposición también es verdadera Ejercicio número 5 ¿A cuánto equivale la medida de un ángulo si este ángulo es la quinta parte de la medida de un ángulo llano? Vamos a ver El ángulo llano mide 180 grados El ángulo que a mí me solicitan es el ángulo A para asignarle un nombre pero me dicen que ese ángulo es la quinta parte del ángulo llano por lo tanto tendría que dividirlo entre 5 Este resultado me genera un valor de 36 grados Entonces ¿A cuánto equivale la medida de un ángulo si esta es la quinta parte de la medida de un ángulo llano? Ya no 36 grados La suma de las medidas de dos ángulos que son proporcionales a 2 y 3 es equivalente a la medida de un ángulo recto Calcular la medida del menor Observemos Como no conocemos los ángulos pero sabemos que proporcionalmente si uno equivale a 2 el otro va a equivaler 3 veces más y aparte la suma de los ángulos es de 90 grados podríamos plantear el ejercicio de esta manera Vamos a suponer que los ángulos le asignamos los nombres A y B De otra manera que la medida del ángulo A es igual a 2K y la medida del ángulo B es igual a 3K porque me dice que estos ángulos tienen medidas proporcionales a 2 y 3 pero también sabemos que si sumamos ambos ángulos esto va a generar 90 grados Por lo tanto reemplazamos los valores de 2K y 3K en las expresiones y vamos a tener un sistema como este Resolviendo este sistema tendríamos 5K igual a 90 grados lo cual lo cual indica que el valor de la constante K sería equivalentemente a 18 grados pero no me están pidiendo el valor proporcional me están pidiendo la medida del ángulo menor en este caso la medida del ángulo menor sería el ángulo A que está representado por 2K quiere decir que el ángulo menor sería igual a 36 grados Las últimas líneas de desarrollo son fáciles de entender porque son operaciones básicas pero las primeras líneas es el planteamiento o la manera como vamos a desarrollar el ejercicio La suma de la medida de tres ángulos que son proporcionales a 2, 3 y 4 es equivalente a la medida de un ángulo llano calcular la medida del ángulo intermedio correcto vamos a suponer que los ángulos sean A, B y C de tal manera que el ángulo A es proporcional a 2K el ángulo B es proporcional a 3K y el ángulo C es proporcional a 4K pero además sabemos que la suma de estos ángulos va a ser igual a 180 grados por lo tanto 2K más 3K más 4K que es el equivalente al ángulo A, B y C equivale a 180 grados así es aquí se ha formado una ecuación lineal de primer grado con una sola variable que es K desarrollamos y obtenemos un valor para la constante K pero nuevamente vamos hacia la pregunta y la pregunta me pide calcular la medida del ángulo intermedio o sea aquel que esté en el centro de todos así es el ángulo intermedio sería 3K por lo tanto el valor de 3K sería 60 grados observemos observemos este ejercicio número 8 en la gráfica que está hacia el lado izquierdo es un ángulo de 90 grados lo cual indica que si yo sumo ambas particiones me va a dar 90 grados esto me va a dar el valor de Y igual a 15 grados el ángulo mostrado en la derecha es un ángulo llano y sabemos que la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a 180 grados lo cual indica que el valor de X tiene que tomar un valor de 123 grados ok conocido X y conocido Y pasamos a desarrollar veamos el ejercicio 9 tenemos ahora un ángulo llano y un ángulo de una vuelta si sumo las dos fracciones del ángulo llano nos va a dar 180 grados de aquí vamos a obtener un valor para X que va a ser igual a 60 grados hacemos exactamente lo mismo en la siguiente figura pero considerando que es el ángulo de una vuelta entonces este ángulo la suma de todas sus particiones tiene que ser igual a 360 grados por concepto general desarrollamos y tengo un 9Y igual a 270 grados de donde Y es equivalentemente a 30 grados bien como puedes observar es un trabajo muy sencillo si es que conocemos los fundamentos básicos pero el ejercicio no ha terminado aquí nos piden calcular X más Y y eso es equivalente a 90 grados aquí mostramos un grupo de ejercicios que va a permitir fortalecer el concepto de este tema y es un grupo de ejercicio Muchos de estos ejercicios tienen como modelo la parte principal. Esperemos que este video tutorial sea de utilidad y puedas aplicar para desarrollar cada uno de los ejercicios mostrados. Gracias por ver el video.